El primer tiro penal y es precisamente Charum, el hombre de la Real Sociedad, el que está frente al balón y vamos a ver cómo se da esta situación de los tiros de los 12 pasos. Recordemos que hubo oportunidades que se perdieron en el partido. Ahí está Charum, el primer remate va a tomar distancia a Gazapao. Guarachi, ahí está, viene el disparo, tanto número para echar ese balón por encima del alguero Jesús Loza. Sí, pésima definición, no pésima definición. Tuvo un buen partido, pero salió de un lado a otro lado, quiso desconcertar al alquero y él fue el que se desconcertó y la mandó por encima del alguero, pero esto no se acaba. Va Johan Omar Pineda. Johan Omar Pineda, el primero para el equipo de Alianza, Lima Cocho. Suspenso, emoción aquí en el estadio de Canchi Grande. Diego Macedo. Johan Pineda, experimentado futbolista de nuestra región de Puno. Pierna derecha, va a tomar distancia a Gazapado. Diego Macedo. Ahí está Pineda, ¡lo tapó! Una feliz intervención de Diego Macedo, Jesús Loza. Ah, fue avisada. Y si le pegas fuerte, entra. Quiso sacarse los pelos, pero no tiene Johan Pineda. Un saludo para nuestro gran amigo Johan Pineda. Todas las cosas como al inicio. Cazaca número 6, por el equipo de Real Sociedad. Cazaca 6, Pedro Zúñiga. Ya está Zúñiga. Se viene el silbato a pierna derecha. Viene el arremate. Gol. Gol, 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 gol. Al socialite, Pedro Zúñiga. Miguel Duñez. Gol del Club Deportivo Real Sociedad. Se abre el marcador en la tanda de penales, que es saber a favor de Real Sociedad, pero de anotar la gente de Alianza también estarían en igualdad de condiciones. Vamos a ver. Francisco Gómez. Wilson Gómez, que pasó también por el equipo de la Franja. Vamos a ver. Pierna derecha, bien el disparo. Atajó. ataja Diego Maceo estaba más asustado que Cuyen Tómbola no se acomodó, no se paró, retrocedía empezó a correr y esa es la consecuencia tengo que tener la tranquilidad y ahora vamos a ver, aquí podría ir acercándose al triunfo el conjunto de Real Sociedad Edson López, la pudo hacer en los penales en Lima sí, pero no jugó ese partido no jugó ahí está López, Edson López tiene calidad, ojalá nomás no se sobre tiene calidad ahí está René Guarachi frente a Edson López no toma mucha distancia ahí está López que hace López sigue, López al disparo gol gol, gol, gol gol, gol, gol real Sociedad que quiso hacer es calidoso lo quiso hacer tirar a un lado tiró a media altura con la potencia la manoteó me parece pero finalmente no alcanzó y el gol de Edson López hizo todo un show pero valió la pena Cazaca 11 Cazaca 11 Henry Yana Henry Yana con la Cazaca 11 Agazapal Guardameta Diego Macedo viene la orden juez y el remate el balón a las nubes se acabó vamos a ver todavía son cinco penales pero ya tiene mucha diferencia ¿no? ¿cuántos está Miguel? ¿está llevando la cuenta? vamos con la cuenta ¿cómo vamos Miguel Núñez? Real Sociedad metió dos de tres Alianza Limacucho cero de tres dos por cero al momento de los remates dos por cero va a ir el fuego con la Cazaca número quince con el fuego con la Cazaca ¿no? si, acá lo liquida acaba liquida el partido con la Cazaca 15 va a tomar distancia pierde izquierda y está aquí sacado remate suave avisado tranquilo René Guarachi nadie te apura nadie te apura en los pedales pero retrocedes vuelves a tomar impasa tómate un minuto siquiera va a ir Dávila y va a ir Dávila quiere cobrarse la revancha ese fue elido 19 no, no, no tanto así no al que está diciendo eso lo vamos a apanar más rato ¿qué dice Miguel Núñez? la hace la falla se reivindica se reivindica se reivindica corre la apuesta Jesús Loza Miguel Núñez ahí está Alonso Dávila Cazaca 10 debe ser el jugador de Alfonso con tantos que están fallando se anima pero no cualquiera pierde izquierda pierde izquierda ahí está Alonso Dávila viene el remate fuera una vez más otra vez Andrés Alonso Dávila no tuvo la fortuna en estas dos ocasiones nos vamos retornamos en instantes muy bien nos vamos retornamos en instantes un breve receso con la siguiente ronda ¿qué partido se viene Miguel Núñez? con la siguiente ronda